Hay varias maneras de pintar nubes en una pared, puede ser con aerosol, con brocha o con esponjas, esa es mi favorita. Hay varios tipos de esponjas, está la marina o está este tipo de esponja que es una redondita que también me acomoda bastante. Lo que vamos a hacer es ponerle pintura blanca, yo la que uso es la Vinimex, total blanca de Comex, no demasiado saturada la esponja y vamos a empezar a dar golpecitos en la pared de arriba hacia abajo. Si te fijas, las nubes son como más blancas en la parte superior que en la parte inferior. Entonces voy a empezar a dar golpecitos yendo de mayor intensidad a menor y creando esas formas redondeaditas que encontramos en las nubes para que se vea lo más real posible. Como te digo, voy saturando de más a menos y luego voy a dejar algunas partes cada vez que se me vaya acabando la pintura para que se vaya difuminando la parte blanca. Voy dejando que de manera natural se vaya terminando la pintura para aprovechar a hacer la parte baja de la nube que es la que menos blanco lleva. Si necesitas cargar un poco más el principio, la parte superior de las nubes, se vale. Si no lo has hecho antes, te recomiendo que te bajes, te alejes y veas cómo se va transformando tu nube, porque a lo lejos se ve totalmente diferente que cuando uno está tan cerquita. Voy haciendo todas estas partes redondeaditas como en niveles, ¿no? Y acá abajo se va difuminando. Nunca vayas a arrastrar la esponja porque le va a dar un efecto que se va a ver feíto. Vamos dándole este toque realista. Luego también, para que se vea aún más real, en las orillitas puedes hacer como que esté dejando una estelita como de vapor. ¿Ves cómo de pronto como que se empiezan a desvanecer las nubes? Puedes darle algunas partes como sueltas para que se vea más real. Incluso hay espacios que pueden quedarse casi sin pintar para dar el efecto de luz y sombra. Siempre es importante saber cuándo parar, porque si no te puede quedar la nube demasiado blanca y vas a perder el efecto de claro oscuro. Esto ya quedó. ¡Tarán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!